Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Bueno, imagínense lo que va a ser este programa de aquí hasta las 3 de la tarde. Imagínense, porque ya desde que ayer terminó el partido. Y a ver mañana, y a ver mañana, y a ver mañana. Bueno, llegó mañana. Así en realidad sería hoy. Prepárense porque se viene un programa realmente muy, pero muy entretenido, con mucho para hablar, con mucho de lo que ha dejado la victoria de Boca por penales. ¿Y cómo deja uno y cómo deja otro? Sensaciones. Ya vamos a meternos en esa etapa. En un ratito quiero saludar a Luciana. Recién estuvo Castrilli, ¿no? En F12 charlando. Hola, Luciana, ¿cómo andás? Sí, pollito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Castrilli fue contundente con la actuación de Lustó, para él un mal arbitraje. La jugada más importante de las que marcaba, dos de las más importantes, pero sobre todo la de Rojo, ¿no? Que debió haber sido doblemente expulsado, según palabras de Lustó. Sí, ¿cómo puede ser que no se vean algunas cosas que son claras? Que, a ver, además, no la ve el árbitro, no la ve el asistente, no la ve el cuarto, que se compromete poco, pero fue clara. La de Marco Rojo fue clarísima, debió haber sido expulsado. Ahora, no sé exactamente todo lo que dijo Javier, pero dirigir en el fútbol argentino es, para los árbitros, insoportable. También habló de la cantidad de faltas a Ramírez. Sí, la cantidad de faltas a Ramírez. Creo que Brian Romero tuvo que ser expulsado también, me parece. Hay que tener mucha templanza para llevar adelante, siendo árbitro de un partido de este tipo, y para mí no dirigió mal, ¿eh? Lo que pasa, Fede, es que cuando no expulsás al primero, al no expulsar a Rojo... Arreglas errores con otros errores. Claro, después ya Martínez pegó un patadón y está condicionado. Pero fue un buen arbitraje igual, lo llevó bien el partido. Para mí fue un buen arbitraje también. Para mí también, para mí lo llevó bien el partido. El partido era un partido muy parado, muy trabado, y le trató de dar continuidad. Si no, es imposible jugar. A mí me parece que estamos dividiendo el concepto general de juego se quiere con acciones particulares. Y bueno, porque errores hay siempre. Está bien, lo que pasa es que las dos acciones... Es como un juego con derro un gol. Bueno, lo que pasa es que eso contempla. O sea, si vos tenés que calificar a Brian Romero, podés decir que participó mucho de la presión, pero cierra lo que erra y tenés que bajarle la calificación. Entonces, en este caso, hubo errores puntuales que fueron fuertes. Perfecto. Si yo te pongo el VAR y te digo, vamos al VAR, el jugador es expulsado, el árbitro no lo había visto, vos cómo catalogas el arbitraje. ¿Vos crees que la de rojo Leo era una patada que se veía en el VAR? Pero sí, sí, porque si al árbitro no lo expulsa, lo llaman y le dicen... Me pareció un poquito más visible. ¿Qué pasa es que llegamos a un límite que no se puede equivocar nadie? Yo te entiendo, claro. No, pero si usted me dice que la patada de rojo es de VAR, estamos en doble de ahí. No, no te dijo eso. A ver, se puede equivocar. No, que se ve con el VAR. Se puede equivocar. Estoy diciendo que hubiese sucedido. No, y bueno, en el caso de tener esa situación... Se puede equivocar. ¿Cómo dirigió Elizondo a la final del Mundial? Se puede equivocar, es una persona, se puede equivocar, es un ser humano, comete errores. Se puede equivocar. Ahora, si se equivoca, no digamos que lo hizo bien. Se equivocó, ¿qué va a ser? Y el ejemplo de Pusito no es válido. No, no, porque ¿sabes qué? En esa cancha, creo que solamente Matera si vio el cabezazo. Esta es una jugada, estaba la pelota ahí. Es lo mismo que analizar la actuación de Rojo, porque Rojo jugó bien, pero... Hay que volar a volar dos cosas. Que lo podría... Está bien, pero diríamos que jugó bien. Sí, sí. A ver, además esto... Fue un irresponsable. Para mí es el líder de Boca. No sé por qué será un irresponsable. Marcó una jugada, recién con nosotros, Castrilli, de una piña de Rojo a de la Cruz. Sí, sí. Que se ve alejada en la imagen. Es cuando la pelota se va por otro lado. No, a ver, Rojo para mí fue... Es el líder de Boca, junto con Izquierdos, pero ese acto es un acto de irresponsabilidad, que si te vende, te tiene que... Ahí se que tiene pollo. Dejar a tu equipo. A ver, la de Pablo Pérez, dejar a tu equipo con un hombre menos. Volvemos otra vez a definir el concepto de acuerdo al resultado. Y esto no es propiedad de la jugada de Rojo, sino también de Banjoe en su momento. O sea, sos guapo o irresponsable. O sea, te llevas... Bueno, hay un árbitro para eso. Está bien, entonces lo que tenemos que decir es, si vos analizás el juego de Marcos Rojo, la rompió. Ahora, como casi le rompe la espalda también a Julián Álvarez, debió de ser expulsado. Si le mostraban la roja como correspondía, ¿qué hubiéramos dicho de eso? Le bajaba la calificación. No podemos hacer todo el acuerdo al resultado. Y la patada de Romero, en la imagen rápida, no parece tanto, y cuando vos ves el tobillo de Ramírez, lo podría haber lastimado feo. Yo de entrada, yo me di vuelta con la repetición. De entrada y dije no. En la repetición se ve que lo podría haber lastimado feo. Cal Izquierdos, que suele hablar muy serenamente después de los partidos, lo que no es común eso para los futbolistas, ganando y perdiendo. Hizo un análisis muy bueno del tema de las faltas sistemáticas de River también. Porque así como estamos hablando, la roja de Rojo, indudable, y que la analizamos, como dice el Cholo, de acuerdo al resultado, si Boca hubiera perdido, incluso en los penales, estaríamos siendo más críticos con la actitud de Rojo. Ahora es el líder de Boca. En el caso de las faltas sistemáticas de River, también influyen sobre el juego. Porque una de las cuestiones por las que Boca no llegó en el mejor momento de Ramírez, y tal vez en el mejor momento de Boca, jugó con la misma intensidad y la misma agresividad que tuvo alguna vez River. La misma medicina del River de Bansioni contra Aburrito Martínez. Sí, claro. Ahora te voy a decir algo, Dani, y ya dejamos a Luciana tranquila, que tiene que hacer muchas cosas. El fútbol necesita un cambio de reglamento urgente para que no se vean partidos chatos y aburridos. Se van a poder ver igual. Pero tiene que el fútbol cambiar y el tema de la acumulación de faltas ser penada. Ser penada. Como en el futsal. Tipo futsal. Sexta falta, décima falta. Es una estrategia eso. Mirá que muchos equipos se quedan afuera. Es un penal. A ver, es un tiro libre sin barrera, si querés, detrás del punto penal. Está bien. Eso lo hacía River, incluso el mejor River. Si quieren mejorar el espectáculo. A Ramírez esto le pasa de San Lorenzo. Lo cortan. Lo que cuando arranca, que te amonesta tres o cuatro por partido, ya lo trae de San Lorenzo. Es una característica de él porque es explosivo. Buena incorporación de Boca. Bueno, así que acá arranca esto. Pero pido que se cambie en el reglamento del fútbol. Copiar del futsal, el futsal y la sexta falta. Aquí pueden poner la décima falta, qué sé yo. y un tiro libre sin barrera desde, si quieren, del punto penal un par de metros para atrás. Listo. Y bueno, vas a ver cómo se van a cuidar. Y además, si le agregás al fútbol más chance de gol. La décima falta. No lo vas a ver. La décima falta, la voy a mandar. Tenés la división Gastón de International Board. Adámalo en inglés, amigo. Sugerencias, sugerencias de la fiesta. Bueno, gracias. 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 Gracias.